Hola mis CryptoFriends, muy buen día. En este video quiero compartirles de una app muy valiosa que llevo usando más o menos un año con excelentes resultados en el manejo de los portfolios. Muchos de nosotros que ya llevamos más de 5 o 4 años en el mercado cripto y usamos varios exchanges, pues es demasiado dispendioso y engorroso estar abriendo sesión en cada uno de ellos. Esta herramienta precisamente nos va a servir de gran utilidad en el manejo de todo nuestro portfolio. Se llama Atani, la encuentran en atani.com. Les dejo el enlace en la caja de comentarios para que lo puedan acceder. Básicamente esta es una app que se puede instalar en diferentes sistemas operativos. Aquí vemos que en el menú de download está aportada para Linux, Mac y Windows. En mi caso yo la uso sobre Linux. Es una excelente alternativa. Es muy segura. Y entonces aquí vamos a ver todas las funcionalidades que tiene este esta app. Básicamente nos permite operar con más de 20 exchanges en tiempo real vía API. Una de las principales ventajas que yo le encontré a Atani y por la cual se las estoy compartiendo aprovecho para recordarles que no doy ningún consejo de inversión. Este video no se puede tomar como una señal para invertir. La invitación es a que cada uno de ustedes haga su propia investigación y tomen sus decisiones y sean responsables con el uso de sus porfolios. Este video es netamente informativo y pues les transfiero la experiencia y el conocimiento de mi propia investigación. Como les decía, esta aplicación Atani para mí se constituye una alternativa bastante importante sobre todo cuando los mercados se ponen bajistas o hay una caída fuerte del mercado muchas veces los exchanges bloquean algunas transacciones bloquean algunas funcionalidades no permiten retiros, no permiten hacer trading o se ponen lentos se congestionan y esta es una de las excelentes alternativas que he encontrado para poder operar y tomar acción cuando se dan esos momentos del mercado porque vía API podemos realizar transacciones y operaciones dentro de nuestro exchange mucho más rápido que desde la misma página web en la que se puede entrar al back office de nuestro exchange. Entonces esa es una de las principales y para mí la mejor ventaja y alternativa que tiene Atani. entonces como les decía Atani permite trabajar vía API en tiempo real con más de 20 exchanges están pues los más conocidos está obvio Binance Wobi entre los más usados y aquí nos muestra pues los descuentos que hay en los fees de trading y cuáles son los que más sugiere la plataforma usar yo personalmente uso Binance y uso Wobi y Gate también tengo cuenta en OKEx y ya lo estoy empezando a mover porque tiene unas promociones bastante interesantes entonces los servicios que trae Atani son una terminal de trading como la vemos acá ya lo vamos a ver en vivo permite hacer un manejo completo del portfolio y pues para los países en los que ya hay un sistema de taxes pues lo pueden utilizar y de esta manera pues pueden ver ejemplos de los reportes de taxes trae cuadros comparativos el tradicional cuadro de velas japonesas con gráficas de trading view ahí podemos ver pues toda la funcionalidad de trading view está incorporada podemos tener alertas que pueden enviarse a través de SMS llamadas a celular o a través del correo electrónico para estar muy pendientes de algún par o alguna operación de trading que tengamos abierta y es bastante seguro como lo vemos aquí está usando un algoritmo de inscripción y tiene un fuerte nivel de seguridad informática entonces ya pasando a verlo en vivo esta es la interfaz la interfaz la podemos tener en en color oscuro o en color luz día yo prefiero siempre las interfaces en fondo blanco aquí en settings es donde establecemos toda la configuración qué tipo de moneda queremos el portafolio lo vamos a manejar en dólares o en qué moneda algunas de las cryptocurrencies más usadas aquí podemos adicionarlas con el botón de adicionar podemos sumar las que consideremos las stablecoin con las que queremos trabajar por ejemplo aquí podemos por ejemplo estar adicionando las criptos o las stablecoins mejor que han venido saliendo como DAI como PAX y las principales criptos con las que queremos o podemos hacer un manejo de nuestro portfolio si es nuestro interés tokens como los tokens de los exchanges principales como BNB para Binance como Wowi Token para Wowi etcétera etcétera y las monedas fiat con las que queremos trabajar aquí podemos poner el dólar australiano el dólar canadiense el euro la libra esterlina el yen japonés aquí podemos establecer nuestro perfil podemos pedirle que si queremos ocultar nuestro balance lo podemos hacer también y la versión pro pues ya tenemos funcionalidades que más adelante las vamos a tocar que más podemos ver aquí el todo nuestro perfil le podemos poner nuestro un pin para transacciones y la llave de seguridad el tema de manejo de impuestos si lo queremos revisar por aquí todo lo que son las alertas y notificaciones aquí podemos activarlas o desactivarlas y aquí le podemos cambiar el tema a oscuro o claro o día y noche como lo quieran llamar y ya entrando en materia entonces es muy parecido al proceso que se hace con bits gap los que no tengan aún su cuenta en bits gap les dejo el enlace en la caja de comentarios para que se suscriban y de esta forma apoyen al canal aquí accedemos a el menú de exchanges y adicionamos los exchanges con los que queramos trabajar podemos adicionar más de 20 están los más grandes los más fuertes los más seguros y de esta manera podemos empezar a manejar una vez que tengamos conectados las APIs de nuestros exchanges podemos manejar nuestro porfolio y esto es lo interesante que aquí podemos ver todas las órdenes que han sido cerradas las órdenes que están abiertas el total de nuestro porfolio aquí se puede actualizar en tiempo real el porcentaje de nuestro porfolio de las criptos dentro de nuestro porfolio entonces aquí vemos que por ejemplo el 54.3% de mi porfolio está en B&B y de una manera completa podemos ver todo nuestro porfolio en una sola consola así tengamos 3, 4, 5 exchanges como lo vemos acá más de 20 en total y pues en el menú de trade ya aquí podemos hacer trading con todas las funcionalidades que tiene el exchanges por ejemplo si tenemos a Binance dentro de Binance podemos hacer un tipo de operación que se llama OCO One Cancel the Other y es como una forma mucho más inteligente de hacer trading no lo voy a profundizar en este video pero en un video de la lista de reproducción de Binance ahí lo explico y aquí podemos tener nuestras listado de favoritas nuestras criptos favoritas dentro de cada exchange aquí podemos seleccionar el exchange con el que queremos trabajar o colocarlos todo por ejemplo si yo me quiero concentrar en hacer trading en Binance le doy clic sobre el logo de Binance y ya me está mostrando únicamente las criptos que están dentro de Binance si quiero trabajar en WoW pues lo conecto acá y de esta manera podemos tener un listado de favoritos aquí podemos parametrizar los mercados que queremos ver o sea los pares digamos que muéstreme todas las opciones de pares con BNB entonces me muestra estas son todas las criptos que dentro de Binance se están enfrentadas a BNB también lo podemos hacer con las otras que están acá BTC BUSD contrapeso colombiano hasta ahora la veo no creo que exista alguna no no hay y contra las stablecoin USDC y USDT aquí también podemos hacer filtros por market cap por 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 folio por nombre entonces es bastante bastante completo el el sistema de paramitrización y y de configuración entonces si yo le coloco aquí la estrellita favorito solo me va a mostrar las criptos con las que si los habilito me las muestra todas digamos que quiero ver por ejemplo a luna tiene una caída del 3% en este momento aquí podemos igual que en trading view establecer el formato de vista del tiempo en horas y en días y en minutos entonces si yo lo pongo en formato de día pues igual que con trading view aquí nos muestra que la las gráficas de velas japonesas son importadas de trading view aquí podemos mostrar todas las herramientas por si queremos usarlas digamos para para todo nuestro análisis técnico en esta parte pues vemos el portfolio que se está actualizando en tiempo real si queremos comprar si queremos vender el tipo de orden ahí está market limit stop limit take profit todas las que ofrece Binance están aquí como la orden loco de las que les hablaba hace un momento tenemos las órdenes que están abiertas podemos pararlas cerrarlas en tiempo real y tenemos un muy buen order book que podemos ir afinando por volumen de compra digamos que aquí el split está en 0.0 41% lo podemos aumentar y lo podemos disminuir para para poder ver más o menos como en unos 30 minutos hacia donde sería la orientación del mercado de acuerdo al libro de órdenes aquí vemos que está como muy parejo de hecho el mercado está en este momento muy lateralizado pero aquí podemos ver el libro de órdenes y compras en tiempo real entonces si nos damos cuenta que hay una tendencia bajista está más fuerte el movimiento bajista que el movimiento alcista y es muy completo aquí están pues la información del par más importante el precio más bajo el más alto el volumen de las últimas 24 horas y los últimos 30 días aquí podemos cambiar el par de la cripto que escogimos que es Luna la podemos enfrentar a a BTC a B&B a BUSD como ustedes se pueden dar cuenta es es bastante completo este esta app y nos nos permite tener muy buena información en una sola consola y de esta manera pues poder administrar de mejor manera nuestro portfolio si le damos clic en el menú chart ya nos nos aumenta el tamaño de la gráfica para poder pues hacer un análisis más preciso y poder usarlo de mejor de mejor forma aquí también podemos guardar las gráficas clonarlas si ya necesitamos la opción de hacer un trading después de analizar el gráfico simplemente le damos clic ahí en el botón y nos va a aparecer la la el widget de del trading entonces funcionalidades importantes el manejo del split en el libro de órdenes aquí podemos podemos ver en una línea de tiempo el manejo del split y esto nos permite pues tener una una visión aproximada de cómo está el mercado en los próximos 30 minutos aquí vemos que este par BTC contra USDT contra Tether tiene una tendencia más hacia el alza si digamos que tiene una pequeña tendencia más alcista que bajista entonces es muy versátil y muy muy asequible la información está muy bien ordenada la interfaz el manejo del porfolio es impecable entonces aquí vemos que podemos ver todas las órdenes que están cerradas que sean podemos exportar la información podemos ordenarla aquí están todas las órdenes que están abiertas en este momento aquí podemos elegir los pares establecer las que están de venta las que son de compra por ejemplo si yo hago el filtro aquí de buy me muestra solo las órdenes de compra y si lo cambio a sell igual tipo de órdenes si tengo órdenes diferentes a limit pues nos las va a mostrar ahí puede organizarse también por precio ascendente descendente inclusive si se presenta algún algún tipo de movimiento telúrico fuerte como a veces suele suceder en el mundo cripto podemos cancelar todas las operaciones con solo un botón entonces esas son funcionalidades que para mi gusto son funcionales valga la redundancia y con solo hacer un clic en el icono del exchange que vamos a trabajar aquí podemos tener todos los exchanges que queramos más de 20 con solo el icono ya él se posiciona en lo que tenga que ver dentro de Binance en este caso Wobi ayer tuve que cambiar la el API por vencimiento de tiempo y no la he actualizado entonces me está mostrando aquí esta alerta que debo prestar la atención para actualizar el API entonces como les decía esto es y aquí también para para Wobi me muestra los tipos de órdenes de compra y venta que tiene habilitados Wobi dentro de su propio back office en la página web entonces aquí vemos que todas las funcionalidades que tiene el back office de la página web del exchange las tenemos en esta consola entonces pues básicamente eso es lo que quería contarles de acerca de esta herramienta esta es una herramienta que llevo usando ya bastante tiempo la he probado en los mercados bajistas nunca se traba no se no se cuelga no se pone lenta como le pasa a algunos de los exchanges cuando hay mercados bajistas entonces es una forma en que podemos operar muy rápido a través del API cuando se ve alguna situación complicada como a veces suele suceder y de esta manera pues reaccionar lo más rápido posible con las dificultades que a veces se presentan en el mercado había una opción de alertas o hay una opción de alertas que se puede configurar en la versión pro y hay otras funcionalidades que están disponibles únicamente para la versión pro entonces ahí los que quieran adquirir el licenciamiento pueden a través de su cuenta acceder a la opción de compra de este de esta parametrización y habilitarla creo que eso es todo ya está explicado pues como se descarga se instala para los que quieran aquí en el botón de download están las versiones que están disponibles para los tres sistemas operativos con los que trabaja la plataforma que son Windows Mac y Linux y dentro de la página web también tienen un academy menú de academy que está pues explicado todo como funciona la terminal el tema de impuestos cómo se le hace un backup al código cómo conectar los exchanges vía API cómo colocar alertas para la versión pro etcétera etcétera entonces es realmente una plataforma muy muy completa y es una alternativa que nos permite administrar nuestros porfolios de diferentes exchanges en una sola consola y eso es lo que a mí realmente me llamó poderosamente la atención y por eso quise compartirlo en el canal espero que les sea de utilidad y de ayuda esta información recuerden darle un like suscribirse si aún no se han suscrito y quiero terminar diciéndoles que mi intención y mi propósito con este canal es ayudarlos a que ustedes se apropien de una información de valor vayan incrementando su conocimiento sus habilidades y sus destrezas y puedan tomar las riendas de sus cuentas y sus portafolios sin depender de terceros y sin colocar sus capitales en otros sitios que pueden estafarlos y robarlos como viene sucediendo desde mucho hace mucho tiempo la idea es que entre más se eduquen más se informen más se capaciten pues más dominio van a tener de este mercado y con con el dominio y la información viene pues las buenas decisiones y el manejo completo de su portfolio esto ha sido todo por hoy y los invito a que se mantengan conectados al canal que se suscriban que compartan esta información con las personas que ustedes creen que les pueda interesar y están también empezando a incursionar en el mundo cripto si uno incursiona de manera segura en el mundo cripto esto es una excelente alternativa para el manejo de nuestras finanzas y no depender de los gobiernos y de los sistemas financieros tradicionales que como lo vemos están usando al ciudadano de a pie para sus actos de burocracia y de corrupción y al final de todo después de manipular los mercados siempre el que termina pagando los platos rotos es el ciudadano y es el que termina perdiendo entonces esta es una forma de protegernos de hacer que nuestro dinero esté bajo nuestro control y no bajo el control de un gobierno corrupto o de un sistema financiero mundial corrupto esto ha sido todo por hoy gracias por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego